Yo basta de que un pariero, Nico, no te mate Mate, mate a uno Bien, 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 estoy llegando Mate a otro, mate a otro Si sos el mejor del mundo Mate a tres amigos Nico Nico, tengo un escudo nomas Ay, casi mato a otro Me morí Nico, mate que te mato ¿Tenías arma? Si, una p*** Literalmente te vengas Te cae gente, te cae gente al techo, al techo ¿Agaraste arma? Cayó Reventado, reventado abajo Bien, bien, bien Otro cánico, otro cánico Ulleo Corrió Me matan, me matan Me mataron Me mataron a mi también, Nico No te mataron META UNO Abajo, uno abajo Ahora aparezco, si me andas, aparezco abajo Uno abajo, bien Tres placas rotas Remata, remata, remata Abajo uno Aparecí, aparecí Estoy con el compañero acá El chabón subió Quiero que no como aguanté y la verdad igual Eh, he hecho una de abajo Mato uno, mato uno Ay, no puedo rematar Está escondido atrás Cubrime Me maté Me maté Lo maté, lo maté Lo maté, lo maté Ay, no entiendo como estoy aguantando Acá atrás, acá atrás, acá atrás Reventado, reventado Roto Bien Rematado, bien Pará, pará, tenemos que bajar, Nico Bajá Soldado enemigo Hay uno Muerto Muerto, 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 sin vida Acá hay otro Eh, corre El fondo, el fondo, el fondo El fondo, el fondo Bajó acá Hay una JTA arriba, JTA arriba, JTA arriba Está arriba Ahí, 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 ahí Lo rompí, murió Murió Lo remató alguien Ay, me disparó, me disparó Salí, salí, salí Está sin vida, está sin vida No sé cómo sobrevivir Salió, roto Se fue Está chocando Ataque de mortero abajo Ojo que el cielo tiene vidrio Bajá acá, bajá acá conmigo Lo dejaron Lo dejaron al copo Me ataron Me ataron, me ataron, jaja Me agarró un pro Así Esa casa, esa casa Creo que tiene hacks Creo que tiene hacks Nah Porque le metí dos balas y no le entraron La Acá, boludo Hay un chon acá creo Hay un chon acá, hay un chon acá abajo Hay un chon acá, hay un chon acá abajo Murió, murió, murió Nos van a empezar a hablar de acá desde la casita Seguí al violeta, seguí al violeta Estamos medio muertos, me parece Estamos muertos Estamos muertos Lo vi Eh, roto a escudo, bro Tiro al mortero a los de arriba Dale Es que atacanico donde voy a subir Vení, 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 boludo Estoy subiendo, estoy subiendo Por el otro lado Se murió Es tuyo, mortero Mételo acá, mételo acá Amigo está re loco este juego Fuera de joda Eh, matame, compa Acá, ¿entra? Sí Estoy acá No, hace un paso, hace un paso, hace un paso Mate, mate, mate Mate a los dos y me mató otro equipo Anda, rematar, andar, rematar Ahí están dos muertos Voy, voy Entra, 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 lo está reviviendo Entra, entra 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 este Me comí la mina, Nico Nooo Me comí la mina Me comí la mina Me mató ¿De dónde? La escalera ¿Ves? Ah, tío, uno acá Chicos, voy con ustedes Relajó Mátalo Mátalo, matalo, matalo Y revivíame Chabón, maté uno con pistola Ah, no tenía bala Están raseando Están raseando Acá abajo, abatido Palo, Nico Estás solo Mamó, me mató otro Estás solo, te dijo Y, boludo, no me seguiste Me mató, me maté, me maté, lo maté Lo maté, lo maté, lo maté Lo maté, lo maté, lo maté ¿Estoy? Es una... Me dispara, me dispara, anda ahí Me va a rollear, me ha dejado sin vida Me quedé, es esto que me cubre Estoy, estoy, estoy Para, ¿qué te? Lucho, abajo Lo maté ¿Qué te, qué te? No te voy a matar Tira, me sé a ver Bate uno acá, qué carajo Uh, está acá Está tirado, bien Lo bajé Otro acá Roto espudo abajo Bien Lo tiré, pero no sé si se revive Lo toca acá al fondo Equipo ha aniquilado Dos equipos han aniquilado Acá, gente atrás ¿Qué puntos allá? Sí Lucho Lo mata Me dio duro Eh, sí, atrás Atrás Reviento, reviento Noto escudo Hay dos atrás, hay dos en el fondo atrás Equipo aniquilado Eh, gente entrando Roto uno Muerto Le tiran al compa, le tiran al compa No sé de dónde Roto uno Me matan, me mataron Me mataron Revivimos, revivimos, revivimos Abajo otro No, no, no Mi no la son Me mataron No, no Me mataron Me mataron Me mataron Me mataron Me mataron No lo puedo creer Amigo, viste eso No, no lo vi No, no lo vi Se debe mojar el mundo Vamos, ya no hay de atrás Está lleno de gente Gané 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 Let's go, boludo Let's go Gente aquí al fondo Guato uno con el 이렇게 Pero el mozzi Está casi muerto Ven, una ventana Ven, una ventana Nicoteada Lo vi, lo vi Lo vi, lo vi Vamos cal No lo revente Uy, están arriba Están arriba Están arriba Si, bajo Para abajo Me dan de atrás Me están dando atrás Me están dando atrás Estoy curando Me estoy curando Me arremato Atras Acá, acá, muerto, muerto, no tengo que abajo Me estoy curando, me estoy curando Nico, acá atrás Está lleno de hens Abajo Muerto Estoy Me matan, me matan, no tengo vida Está tocado, está tocado Me estoy acá atrás, está lleno de gente Es donde, pero me tiran, boludo Me está bajo otro, me lo remato para vengarte por lo menos Ay, no los puedo rematar ¿Listo ahí? ¿Los puedo creer? ¿Que recargue ya? ¡Oh no! ¡Está lleno, está lleno, está lleno! ¡Amigo, una bellita! Saca la cámara, un par de fotos La sobrecribe que miren los notas locos Se quita el labio de rojo un poquito de photoshop Se quita el fondo de perfil, mata a todos los turros Se quita el labio de rojo un poquito